¡Ah! Vale, 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 vale. O sea, si le doy al Justice para dentro, es como para buscar... Esto me recuerda al de The Witcher cuando le da al amuleto. O sea, además en el mismo muñeco, o sea, en el mismo... Perdón, en el mismo botón. A ver. Sombrero de explorado para la armadura. Y vamos a cogerlo. Ahora sí tenemos el inventario. Ah, mira, sale con un asterisco donde hemos conseguido algo. Aquí está, sombrero de explorador. Examinar. Nivel de objeto 1, solo él fue enano humano, requisito nivel 1. Más 3 de destreza. Vale. Entonces, supuestamente lo llevamos equipado, sí, ¿no? Y esto es para cambiar de personaje, vale. Vale. Vale, el tema de las armaduras, un poco de risa alguna. Son raras, la verdad. Pero bueno. 55 de oro. Las técnicas consumen maná y vigor a cambio de poderosos efectos de combate. La mayoría de técnicas requieren que pase un tiempo determinado antes de volver a utilizarse. Ahora, como mola. Esta es como en el... O sea, la fijación igual que en el Dark Souls. Que fija el objetivo y va a ir cambiando. Incluso. Nada, por eso está muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, un momento, que creo que por aquí... A ver. CLT... A ver. A ver qué hay por aquí. Mira. Hierro. Reúne hierba y metales en la naturaleza y úsalo para crear mejoras para tu equipo y pociones. Explora y encuentra todas las variedades que puedas. Mira, raíz élfica. Códice desbloqueado, raíz élfica. Vale, esto es para donde hemos subido antes. A ver, si hay algo más por aquí. No sé cuánto rango tendrá esto. A ver, han aparecido otra vez. No. Bueno, pues la verdad es que va muy bien el juego, ¿eh? Va... De momento... Ahí, ahí me he dejado algo. Tú vas. Dinerito. 63 de oro. O sea, creo que con la I tengo una habilidad de invisibilidad. Y con esto, pues, supuestamente me puedo acercar al enemigo. Mira, ya lo estoy fijando. Ahí está. ¿Qué me estás dando? Hijo de puta, estás de ahí arriba. ¿Qué me estás dando, hijo de puta? A ver, bueno, vamos a dejar a Cassandra tranquilamente. Mira. Lo único que sí se me ha olvidado es ver el tema del sonido. No sé si se me oirá bien a mí. Bien por encima de... Bueno, ya... Este vídeo va a ser una prueba, ¿no? De todo eso. La verdad. A ver qué hay por aquí arriba. Vamos. Bueno. Lo único que no tiene... Ah, mira, fijaos. Aquí en el LT... Se ve que puedo cambiar de... O sea, cuando tenga más habilidades. Puedo cambiar ahí. A ver. Vale, ya hay más enemigos. Vamos. Este quita bastante ese golpe. Está bastante... Hostia que tiene. Vale. Vamos. Voy a tomar una de estas. Y... Se me ha ido la... Se me ha ido la... Vamos. vale a ver, no nos han dejado nada me investigo por aquí un poquito, a ver que hay por aquí mira, mira, a ver que manedita, creo que supongo que en la ciudad de lo que sea podremos comprar nuestras casitas mira, a ver así que hay que ir pendiente mejor de ir dándole siempre al botón este para ir encontrando materiales por todas partes a ver si no no sé si tendrá un peso un peso máximo para poder llevar cosas a ver lo que no tiene es para correr, creo a ver o sea, molaría que pudiera correr un poquito más que pudiera tener un sprint vale, este es el otro lado del puente parece que a mí que a las cajas y esas cosas no se podían no se podían romper ahí está Barrick este sí, lo he visto en los videos Barrick 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 Tethras, rogues, historiador y ocasionalmente ¿Estás con el Chantri? ¿O...? ¿Eso fue una pregunta seriosa? Tecnicamente soy un prisionero, justo como tú. Te traí aquí para contar tu historia a la Divina. Claramente eso no es necesario. Pero aquí estoy. Lucho para ti, considerando los eventos actuales. Así que cerré la rift. ¿Qué ahora? Ahora vamos a encontrar Leliana. Qué buena idea. Absolutamente no. Tu ayuda es agradecido, Varick, pero... ¿Has estado en el Valle últimamente, Seeker? Tus soldados no están más en control. Entonces necesitas yo. Bien, vamos a agradecer, ¿no? Entonces te agradezco mis gracias. Gracias a mí si nos acercamos a cerrar la brecha sin que te mató en el proceso. Cassandra, deberías saber. La magia involucrada aquí es diferente de cualquier cosa que he visto. Tu presionador no es un mage. Realmente, me encuentro difícil imaginar que cualquier mage tiene tal poder. Entendido. Bim. Bianca, Bianca que es... ...su ballista. Vale pues ya tenemos gru... Bastante rápido, ¿no? El tema Estilete Daga. A ver. Examinar. 33 de daño. Y estas tienen 32. Vamos a llevar aquí la daga. Aquí mismo. Más 6 de crítico. Y esta tiene 33 más 6 de bonus al flanqueo. Solo para pícaro. Requisito a nivel 1. Entonces tenemos equipado el estilete y un puñal de la montaña. El otro es esto. A ver si lo destruimos que pasa. Si creo que quiere destruir el puñal de la montaña. Si. No pasa nada. Vale. No hay objeto en este tipo. A una mano. A dos manos. Bastones. Dagas. Arco y escudo. Vale. Ahora tenemos aquí a... Cassandra. Solas. Y Barrick. Oh, la cabeza está bloqueada. Tenemos que mover rápido. Bien. ¿Dónde están? Ah, contra. Están aquí. A ver. Pues tendremos que dar un rodeo por aquí. Supongo. Y Cassandra. Por aquí. Vale. Bueno, pues pinta muy bien el juego. Yo ya, como digo, lo he estado echándole... Llevo siguiéndolo... A ver. Llevo siguiéndolo unos días. Y... Me mola, me mola, la verdad. Ajá, mira. Vale, podemos ir con... Con todos. Bueno, de momento voy a ir con mi... Con la pícara, con la que más voy a jugar, evidentemente. En el modo cámara táctica, usa LS para analizar el campo de batalla. Usa RS para fijar diferentes objetivos, cambiar el control dentro de los mismos de tu grupo. Y pulsa para la hora de avanzar a un punto. A ver, fijaos. Aquí podemos ver... Sombra menor, los estados, las barras... Fiestro, inmunidad, efectos físicos, inmunidad, envenenado. Vale, y si salimos... ¿Cómo se sale de aquí? Vale. A ver, ¿esto no dropean a los enemigos o qué? Bueno, supongo que algunos soltarán algo, ¿no? Aquí hay una casita. A ver, ¿qué hay por aquí? Brazalete de plata. Dentro de una olla. Piel de Nug. Vale. Vale, ya parece que no hay nada más, ¿no? Bien, pues nos piramos... Por aquí. Ah, mira. Vale, un juego, exploración... Hay que pararse a coger cositas. A ver hasta dónde podemos llegar. Fijaos, ¿eh? El tema de accesorios. No hay objeto. Vale, un brazalete de plata es un objeto valioso. Esto supongo que... Se podrá vender... O cualquier movida. No lo sé. Diagrama de arma, armadura... Ah, mira, tenemos para hacer diagrama. Bien, vamos allá. Salud baja. Se ocurre a ETA en juego, ¿eh? Bien. A ver, yo he estado luchando ahí abajo. Uuuh. Es que... Nosotros no hemos venido de allí. Vale, vamos a investigar esto por aquí. A ver si hay algo. Vale, por aquí nada. No se puede pasar, ¿no? O sí. Ah, sí, sí. No me afecta el fuego. Agua marina. Eso no sé lo que es. Supongo que la salud también. Bueno, aparte... Se irá recuperando poco a poco. A ver. Vale, por aquí ya no hay salida. Ah, no, sí, mira. Sí que podemos ir por aquí. A ver. No, creo que nos estamos desviando un poquito de la... De la misión principal, pero bueno. Aquí tenemos enemigos. A ver cómo era. A ver. Sombra mayor. Vamos allá para allá. ¿Qué pasa? Vale Amuleto de vida Vale, esto sí, ¿no? Esto... A ver, ¿qué tengo ahí? Amuleto de vida Equipado por Valentina Muy bien Y esto hace Más 50 curación al límite O sea, nivel de objeto 5 Cuando un golpe está a punto de reducir la salud de un personaje Por debajo de cero, el amuleto se rompe y cura al personaje La cantidad especificada Ah, mira Es un objeto de usar y tirar Pero bueno Al menos ha merecido la pena venir hasta aquí Por lo menos A ver Vale, pues vamos a ir por donde... Vamos, vamos Bien, vamos a ir a sombra mayor Parece... Parece... Vamos Vamos Fiesta no es el coñazo Vale, ya la ha matado Joder Vale O sea, lo mismo es que me pierdo un poco O sea, porque ahí tanto... O sea, es grande Todo Es bastante grande Todo Y... Y claro, quiero coger cosas Quiero explorar Pero... También hay que avanzar un poquito En la historia A ver A ver, momento Si esta es la grieta ¿Aquí qué hay? Estos arqueros son de los nuestros Aquí hay un espectro Vale, vamos allá ¿Aquí qué hay? Tu personaje ha subido de nivel Esto aumenta automáticamente De su letra De estadística Y te conoced Un punto de técnica Para gastar Guay Subido de nivel Pulsa Star Eh... Selecciona Eh... Creo que ha dicho En la hoja de personaje ¿No? Tenemos un punto Para gastar ¿Vale? Tácticas Atributos O sea, a ver Tenemos dagas dobles Arquería Sabotaje Subterfugio Vale Esto es la habilidad Esta que tenemos De... Creo que voy a aumentar Voy a ver aquí El tema De las dagas Subas son Contra 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 las defensas Y gargantas De lo mismo Antes que les dé Tiempo De reacciones técnicas Sí, bueno Cuando tengas puntas técnicas De frenos Fuerza Para menos De la técnica Mejor es Saltada Tal, 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 tal Usa el de siempre Seleccionas elementos De un árbol De técnica Vale Aquí tenemos Dagas dobles Esto ya lo tengo Vale Esto es como un bonus Parece, ¿no? Dentro de dagas dobles Esto que es Parada Para Rápidamente un golpe De tu enemigo Y luego contraataca En medida que cae Su defensa Ataque por el flanco Salta entre las sombras Para atacar A tu adversario Con ataques mortales Que lo alcanzan Por detrás Daños por impacto 200% Del daño del arma O sea, que le hace El doble de daño Y el bonus Este Te está flanqueando Tu ataque del colmillo doble Mantendrás Ah, claro Pero lo suyo Es tener este primero Y este Que es lo que hace Danza de la muerte Recupera Vigor Con cada muerte que cause Lo que te ayuda A continuar tu asalto Pues creo que Voy a poner este Del ataque por el flanco Y luego así Puedo colocar este Para cuando esté flanqueando Pues que Que haga más daño Con esto A ver Vale Vamos a aplicar La técnica activa Se hace A tu mente Disponida Para aprender En cualquier momento Puedes seleccionar Una técnica Bien Vale Estas son las que tengo Vale Se rellena aquí las pasiones y tengo hasta ocho nada más una masa gran chancelor de la chantera yo quiero que te envíen a este criminal de Valroyo para enfrentar la ejecución me envíen? tú eres un servidor glorificado un burocrata y tú eres un maldito pero un maldito que supongo que sirve la chantera nos sirve el más profundo, chancelor como sabes justinia está muerta debemos elegir la ejecución y obedecer sus órganos sobre el tema así que nadie de ustedes está en el cargo de aquí tú mataste a todos los que estaban en el cargo llamamos a la ejecución nuestra posición aquí está sin esperanza podemos detener esto antes de que es demasiado tarde ¿cómo? no aguantarás mucho tiempo para llegar al templo incluso con todos tus soldados debemos llegar al templo es la ruta más rápida pero no la más segura nuestras fuerzas pueden encargar como una distracción mientras que nos vamos a través de las montañas perdimos contacto con toda la squadra en ese camino es demasiado peligroso escucha abandone esto ahora antes de más vidas no permita es el mejor ¿cómo crees que deberíamos proceder? ha, me br莫 de mí Bien, un asalto cuidadoso y sostenido, los soldados darán su apoyo para asegurar la llegada, es posible que se pierdan exploradores en el paso Y el paso de la montaña es rápido pero indirecto, los soldados servirán de distracción en otra parte y el problema se suele iría antes, pero puede que haya bajas Aquí podemos perder exploradores y aquí podemos perder soldados Vamos a hacer este Bien, pues estoy al mando ¡Gracias!